Música 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 Aquí hay dos oficiales El de guardián estamos de pie y los prisioneros, cada uno de sus guardián son esos que están sentados Un guardián no tiene prisionero este guardián que en mi caso tiene que guiñar el ojo a una persona en cada ocasión, no vaya a hacer así a todo el mundo ¿vale? es dirigiéndose a alguien solo a los que están sentados a los que están sentados y si el guardián solo te guíe a ti el otro tú tienes que salir corriendo para sentirte la función del guardián es evitar que no te escases ¿de qué manera se lo puede tocar? si no lo puede tocar yo estoy en esta posición como guardián y en cuanto no lo noto entonces hago así ¿que lo toco? pues ya se sigue y sigo solito aquí sigo intentando ¿cuántos guardianes pasan a ser pensioneros? cuando hagamos un cambio de tiempo a ver, mirad que a mí a la vez te mirad y estamos pensioneros porque yo puedo mirar el ojo a cualquiera ¿se te ha escapado? ¿qué pasó? ¿qué pasó, maricarmen? ¿que pasó, maricarmen? ¿qué pasó, maricarmen? ¿qué pasó, maricarmen? No puede ser, eh? Ha salido tan tranquila, está tan bien hecho, eh? ¡Epa! No puede ser. Tiene que ser una barra, ¿no? No, no, no! Es que con la garpa no veo, no veo. Yo ya lo he hecho ahí, no veo. Es que no es cara a las mujeres, no es cara. ¿Está por qué? No, no se te hagan nada. No fue el. ¡Ahhh! ¡Está pritura! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nadie se entiende! ¡No, estamos calificando! ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy, lo va a tomar! ¡Ay! ¡Ay, eh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! Miguel Ángel, ¿no te has movido de ahí aún? ¿No te han dejado? Miguel Ángel es el que aún no se ha podido escapar, pobrecito mío. ¿A quién le giras ayer? Tengo la punta, así. ¿Estás dándole a hacer una hora? ¡A la tarde! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por favor! ¡Suscríbete! Siente lo que dice. 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 Siente lo que dice.